Muy bien, vas a cometer errores a lo largo de la serie. El chiste es pulirlos, tomarlo bueno y dejarlo mal, obviamente. Creo que All Nights puede estar satisfecho con lo que pasó en la calle inferior Chun. Ese Draven no fue un problema realmente. Leso también jugó bien. Soth ve algunas cosas que pulir, pero es eso. O sea, identificar qué cosas de Infinity le dieron problema y cuáles no. Sí, porque tan, tan mal no se vieron. Si insistimos que casi, casi se llevaron esa partida en una jugada donde, bueno, podríamos destacar que la mayoría de las batallas por equipo que tuvo All Nights fue muy cohesionada, la insincronía, las batallas, o sea, las definitivas. Así que si es que apuestan nuevamente por un wombo combo, yo creo que les iría bastante bien. Creo que les faltó daño. Alive no pudo meter nada de daño en el juego temprano. Y sí me gustaría ver qué cambia en eso. ¿Sabemos si van a mantenerse en el mismo lado finalmente? Todo entendido que All Nights estaba buscando cambio al lado azul. El draft que ya estábamos, entonces, Chun, acuérdate de la hora de atreverse ha llegado. Vamos a ver el draft presentado por Pepsi All Nights del lado azul, repitiendo el bloqueo de Renata también. Están baneando los mismos campeones a pesar del cambio de lado. Infinity respetando más a Alessa, un poquito a Alive con esa Sivir. El otro bloqueo que hicieron la partida pasada fue el Víctor, pero esta vez podría ser una selección para el Milenar. Güen queda abierta también. Güen queda abierta. El panteón baneado, Sotheby la va a seleccionar. Sí, la partida pasada la vimos bloqueada a la costurera sagrada. La vamos a ver con All Nights. Te amo, Sotheby, los fanáticos de All Nights haciéndose presente acá en el Arts Pedregal. Y también los fanáticos de Infinity que celebraron por ahí la primera victoria. Aseguran para Snacker la Calista. Hay que tener ojito con ese 2v2. Es tomando la carta que tenía All Nights ahora empleándola en su contra. No sé si Alive tenga la capacidad de jugar el Draven como respuesta. Siento que está más orientado a cosas un poquito más seguras. Sí, el enfoque de la Felios versus Calista podría ser el adecuado para esta botlane de los caballeros. Mientras ya tienen la top lane también, acá hay de dos. Agarras a la Felios y su soporte o agarras el enfrentamiento en contra de esa talilla. Y si me preguntas a mí, creo que la Leblanc en las manos de Leza podría ser muy buena para contrarrestar a Cody. Dejar la selección de Baula para abajo sabiendo que a Felios combina muy bien con varios soportes. Pero parece que... Ok, la están pensando, la están pensando. Creí que ya habían agarrado al Nautius, pero no. Pero de hecho me gusta la selección de Aferlios, a diferencia de la Calista que vimos en las manos de Alive la partida pasada. El Aferlios sí escala al juego tardío mejor que una Calista y era una de esas las condiciones de victoria. Poder escalar y esperar. Y el Nautilus, que es un control de masas infalible finalmente en la grieta. Es bueno, pero no me encanta porque tienes talilla ahora para Cody y no vas a tener probablemente... La Leblanc otra vez te la van a banear. Leza está... Aquí están apelando que Leza tiene una gran piscina de campeones para combatir en contra de Talilla. Y está perfecto. Tienen Nautilus con Aferlios, que siempre va a estar bien. Pero los Premier, o sea, Sale Blanc tendría que ir bloqueada. Y creo que era una oportunidad que podía tomar All Knights en este draft. Le dan prioridad a Nautilus. Claramente Ackerman responde con Brown. Como lo vimos la partida pasada. Y Sosbe podrá negarle un par a Jaune también. Jaune que se dio muy bien la partida pasada con ese Orn. En buenas definitivas. Aguantó también bien las emboscadas en el carril superior. Así que, bueno, vamos a ver qué tal le va en contra de esta buen bloqueo de Yone. El bloqueo del Zaylas. Qué nueva... Bueno, Leza con ese Zaylas estuvo brutal. Aunque aún así le faltó un poquito de daño. Leza no pudo ponerse al equipo al hombro. Mira cómo sonríen, ¿ah? Tan sonríen. Y ahora se puso serio de la nada. Hay que saber cuándo me mea Arjun y cuándo ponerse serio. Mejor de cinco. Segunda partida. Tenemos que listo Brown. Está free. Jiji, jaja. Pero el draft continúa. Entonces, vuelven al modo serio. Jax podría ser un segundo ban adecuado sabiendo que Jaune lo juega y que es una contraselección clásica versus esta. Gwen no. Van a ir por el NAR, que también va bastante bien. Y Solid Snake ya no tiene el panteón en sus manos. Se va a asegurar el Wukong para que el propio Crash no lo tenga. Leza. Opciones en contra de Talía. Yo creo que Ari va bastante bien. Podría ser un Víctor que le habían bloqueado a la partida pasada. Si quiere jugar más al escalado, van con el Chin Sao. Y sí, está mostrando ese Víctor. Este campeón es extremadamente Leza y será el carry desde la midlane. Ay, 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 ay. Ahora que lo tenían abierto, obviamente que lo iban a seleccionar. Y el... Bueno, creo que esta es la típica de Ackerman que nos va a mostrar el bardo. Nos va a mostrar el pike y finalmente va a seleccionar. Será Jax. A ver. Podría ser. A ver, a Jax. Jax, no. A Kali también se considera una contraselección para la Gwen. Y esto es algo que siento que nunca hemos visto a Jauni jugar un campeón del estilo de Ackali. A él le gustan más los peleadores como convencionales. El Jax, el NAR, la Camille incluso. Pero Ackali es un campeón un poquito más mecánico. Más orientado a ser creativo con tus jugadas. Encontrar a sus flancos y llegar a la línea trasera. Es una faceta de Jauni que podría ser muy buena o quizás le cueste un poco. No siento que sea tanto su estilo. Mi impresión. Vamos a ver si lo van a callarme. Y tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo porque si no es ahora, bueno, igual nos quedan más partidas de la serie, sinceramente. Pero obviamente no quieren llegar a esas instancias. Tenemos listos entonces la selección y bloqueos de campeones de Pepsi. Y se ve parecido, pero me gusta un poquito más ver a Crash con Shinzao. No es una selección que suelo utilizar, pero sí creo que es bastante buena con lo que sí nos está mostrando Infinity. Shinzao que viene un poco bufeado. All Nights completa una composición muy estable. Doble línea frontal, doble mago, doble daño mágico. Con esa Gwen, con ese Victor, ahora sí, Chun. No les va a faltar el daño. Tienen más que en la partida pasada. Infinity repite un poquito el mismo sabor, el mismo estilo de draft, no con un Draven. Pero tienes la calista, tienes la talilla también. Se trata de ese juego temprano. De ver jugadas por parte de Cody, que para mi gusto, la partida número uno no tuvo tanto protagonismo con esa talilla. Creo que fue más el Pantheon en la congla de Solid. Sí, él pegó harto en las batallas por equipo. Sí, sí hizo daño. No estoy diciendo que no hizo daño, pero no siento que rotó tanto con el ulti. Y veremos si esa partida número dos logra ser un poquito más participativo. Lo hizo mejor Leza con la definitiva de la talilla, hay que decirlo. Pero bueno, señores, se enciendan sus motores nuevamente para esta segunda partida. El Corky Coptero llegó al Arts Pedregal. Y en esta segunda partida es muy importante este punto, porque si vuelve a ganar Infinity, match point para el 3 a 0. Y era lo best posible. Podría pasar perfectamente, pero All Nights viene bien. All Nights viene mejor que lo que pensábamos. Sí terminan perdiéndose en primer partido, pero pueden pelear, pueden pelear. Me gustó el juego temprano, me gustó lo que plantearon, pero sí quiero ver una mejoría. Sí, quiero ver una mejoría de Crash. Creo que fue el que más se quedó el debe. Sí, Crash, que lo estamos viendo ahí en pantalla, bastante concentrado. Este enfrentamiento contra lo que él utilizó la partida pasada, contra el mono. En temas de batallas por equipos, ambos le va muy bien iniciando, pero por ahí Solid Snake lo podría ser mucho mejor entrando invisible. Y hablando de entrar a lugares donde no te esperabas a un mono en la jungla enemiga, Crash se los va a encontrar. Ya saben a quién tienen que deshabilitar, que lo van a perseguir, pero si lo vio Crash, Crash lo vio. Tiene que perder al destello de los golpes conmocionantes. Y el desgarrar para la primera sangre, Total Play, al Snacker, Giraldo. ¿Lesa los vio entrar? ¿Qué onda? Estoy, o sea, Lesa literalmente los vio. No sé. Ahí se lamenta. Nunca en mi vida, y yo he visto muchos juegos de League of Legends, demasiados quizás, nunca he visto esto. Esto es un error que no pasa. Lesa, Stamper, no, no los vio. ¡Oh, no! ¡Crash chiquito! La verdad fue muy mala suerte. Lesa estaba cubriendo la entrada. Fue una cuestión de medio segundo. Pero si le dijeron, Lesa, defiendo. Medio segundo. No necesito ayudar en el League, en el rojo. Solo tienes una cosa que hacer, que es defender la entrada. Medio segundo de diferencia. Y el pobre Crash gasta Flash, se muere, le quema en el rojo, le roban los lobos también. ¡Le están robando todo! ¡No! Crash comienza muy mal. Está a partir del jugador coreano, nivel uno, nivel dos. Complicado porque va a ser dos en contra de uno. 200 de vidas lo van a perseguir y le deniegan la jungla. Nadie quiere ser un junglero, nivel uno, sin castigo y sin destello. Qué triste juego temprano para Crash y Solid está en la posición que muchos junglos matarían por tenerlo. O sea, es como el sueño perfecto así. Ojalá algún día me pase esto en torneo. Este es el escenario que quiere, si eres Solidnik. Le va a robar absolutamente todo. El Crash no tiene castigo, no tuvo ayuda en la jungla. Y yo te decía que es algo que nunca había visto, Chum, porque Lesa estaba tan cerca de verlos que yo genuinamente pensé que los había visto. Fue algo milimétrico, o sea, algo que... Fue algo pixelante. Sí, fue muy triste. Un pixel hace la diferencia y ahora Infinity tiene el juego temprano, como te digo, de ensueño, especialmente si te llamas Solid Snake. Y bueno, señores, qué interesante comenzar esta segunda partida. Tres minutos, ya sabemos que la primera dragona va a ser una Hextech. Y en la trifleta vamos viendo cómo Cody tiene que ceder un poco la presión. Pero es una talilla, ya sabemos qué es lo que va a hacer después. Solid, nuevamente con muy buen trabajo de la parte superior del mapa. Recordemos que al menos los primeros 10, 15 minutos no le dejó ningún escurridizo de la parte superior. Mira la jungla, Chum. Mira la jungla. Seis campamentos de Crash están muertos. Seis campamentos de Solid Snake están vivos. Entonces, si Crash quiere farmear más allá de nivel 2, que literalmente está a nivel 2, minuto casi 4, tendría que entrar al sector del rival. Cosa que es imposible porque Cody está patrullando. Porque Ackerman también puede derrotar muy rápidamente. Entonces, tu Chin Sao no tiene campos que farmear. Mira el mapa. ¿Qué va a hacer? Pero viste que era Crash que estaba sacando primero ese furradizo. Y vino Solid y lo echó. Y se lo quitó y se quedó con los dos. Solid Snake, el junglero peruano, dando clases al coreano. Sí, eso es algo que no llegué a notar. Cody muy proactivo acá. Crash tiene que robarse esos pájaros. Róbatelos, pájaros, amigo. Pero es que no tiene visión. Si se encuentra Wukong, podría morir muy fácilmente. Cody también te va a caer. Está queriendo animarse a invadir. Pero es una decisión muy arriesgada. Va a ser entonces mejor un gank en la midlane. Cody, sí tiene el flash. Y el Chin Sao a nivel 2 lo va a intentar. Cody no lo había visto venir. 300 de vida. Podría lanzarse una piedra. No alcanza a conectar destello. ¡Ay, cuánta vida tiene! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Bien Crash! ¡Bien! ¡Ay, cuidado aquí! Después me explican lo que pasa, Giral, porque hay enfrentamiento en el carril inferior de estello por parte de Paula. Hay respuesta también de Alive, que tiene la mezcla perfecta. Tiene lanzallamas, tiene gravitum, pero el daño de Snacker es superior. Pero ahora los pueden buscar bajo la torreta. Están muy tocados y hay ventaja numérica. Saben que Crash no va a llegar. Y justo sube de nivel, Paula. ¡Cuidado que puede llegar hasta el mono! ¡Justo sube de nivel! ¡Hola! ¡Ay, asesinato doble para el coreano! Nunca da y besa una. Felios con lanzallamas y gravitas. Esta película ya la vi, Churi. ¿Sabes cuándo la vi? En Extend. Partido crítico en contra de Extend. Esquivando PR. ¿Qué dice Extend? Alive y Baule. Están jugando a mal. Los matamos bajo la torreta. Pésima jugada. Infinity, un poquito más razonable, siento yo. La barra de HP Alive estaba muy bajita. Pero sigue siendo un Infinity que peca de ser demasiado agresivo. ¿Sabes que Crash no va a llegar? Siente la necesidad de buscar esta jugada, pero Alive simplemente se mantiene tranquilo. Con ese lanzallamas, buen trabajo de Baula defendiendo. Le canceló el daño de la tercera habilidad de Snacker. Falla una Q crítica también. Y Alive dice, uff, estoy Alive. Infinity que dice, por su parte, nada puede mal irse al. Lo intentaron, era una buena cadena de baño, pero lo juegan muy bien online. Y Alive con Baula brilla mucho en esos instantes. Ya lo habíamos visto. Pero bueno, 6 minutos, 3 a 1 el marcador. En cualquier momento, ya que podríamos ver la pelea por el heraldo. Y bueno, en ese sentido, ¿cómo se ha recuperado algo Crash? ¿Podría pelear efectivamente este heraldo? Nivel 4, no sé. Tu chingzado sigue siendo un minion rondando la jungla. No es por Crash, es lo que le pasó. La mano que le tocó, llegó el dios de League of Legends y le dijo, esto es lo que te va a tocar este juego. Acéptalo. No puedes hacer nada al respecto. Pero lo hizo bien, encontró un gank en la midlane. Mataron a Cody, eso es muy valioso. Le das un kill a lesa. El clásico carry de este equipo, Infinity. Parece que lo que iba a intentar otra vez es, ahora con la ayuda del midlane, tienen salida también 4 contra 2, repitiendo la jugada. Hay gravitud, hay chakra. Viene llegando también Cody por Segato para asegurar el asesinato. Queda clavado al suelo y ahí está. Se acabó. Snackers se lleva el asesinato de su homóloga, la Evisolid Snake. Se lleva a Baula entre 4 si resulta. Entre 4 contra 2. Así no hay nada que hacer. Buena rotación de Infinity aprovechando la definitiva de esta talilla. Y eso es lo que tienes con un Víctor, que obviamente va a escalar mejor, pero que no puede derrotar. No tiene flash, no tiene tanto empuje ni tanta movilidad para llegar a esta jugada. Crash sabemos que no va a ser muy participativo en este partido. E Infinity, quizás la primera salió mal, pero la segunda hace que cuente. A ver, aquí, explícame la reballera, por favor. Mira al Víctor. Tu Víctor está en torre, tu chingzado está por ahí tratando de farmear. Son 4 contra 2 y ahora sí sabes que Alive no tiene flash. Ackerman agarrando el aro de la torreta. Míra ese Braum, es muy tanque. Todo el daño lo está recibiendo Ackerman. En lo que tanquea, la talilla, el bucón, la caliza, están haciendo lo que quieren. Muy tranquilos, la torreta no es un problema. Y se llevan dos kills muy limpios los chicos de Infinity. El Infinity demostrando que sí sabía hacer la jugada. 3 a 3 el marcador entonces, amigos. 8 minutos de partida. La primera dragona Hextech esperando. Y también ya lo está haciendo el primer heraldo, el Diddy Food. Vamos a ver dónde se lo pelean. Paula, por ahora con Alive, al menos sí controlan la línea. Y es lo que puede hacer este Aphelios con el Chakram. Quizás podrían asegurar el dragón con este mismo. Ok. El partido está 3 a 3. 200 euros de ventaja para Infinity. 400. No es mucho. Es una catástrofe que se evitó. Siento yo, especialmente Crash, ya nivel 6 con este chinsado puede ser un campeón relevante en la grieta. A pesar de lo complicado que le tocó su juego temprano. Y si bien la caliza ya sacó dos kills, Alive los tiene también. El Aphelios va a estar ok. No es el fin del mundo. El chiste es que no les hagan esa jugada una tercera vez. Que no les roten al heraldo tan gratis tampoco. Que es justo lo que están haciendo Snacker y Ackerman en este momento. Empujando el carril. Doble rotación al heraldo. Solid Snake lo va a empezar. Y All Nights tiene que tomar una decisión complicada. ¿Lo peleamos? ¿O le damos espacio Alive que trate de sacar una placa? Pero se vemos ese primer objetivo tan importante. Creo que All Nights me parece que no lo va a pelear. Vamos a ver si intentan hacerlo eventualmente. Crash que está bien cauteloso esta vez con la edición. No le interesa morir de nuevo. De la misma manera 3.400 de vida. La bonificación del heraldo. Aquí podría ser una oportunidad de los caballeros chilenos para poder pelearla. El rayo láser de Leza que conecta algo de daño. Vamos a ver si se lo llegan a robar. Línea de dragado que conecta encima de Ackerman. Y el primer heraldo de Diffus todavía no lo agarra nadie. Crash que quiere impedir que Solid lo haga y que trate de escapar. Ahí pelea por ambos sectores porque tratan de separarlo. Alive que mete mucho daño. Es impresionante lo que acaba de alejar a Snacker. Snacker que se va a adelantar también. Por el otro lado tenemos un ciclón que acaba de levantar Solid a Crash. Va a utilizar el castigo para regenerar señas y Crash. Que no le pelee el uno contra uno. Bastante intenso esto. Y creo que Heraldo. Heraldo nadie lo agarró. Ones llegó tarde a la fiesta. Infinity mata al Heraldo. Eso te da 300 de oro. No es menor. Pero no sacas el ojo. Y el asesinato de Snacker se lo lleva a live también. Llegando tarde a la fiesta, chun. Pero llegando. Tú llegas. Hola amigos, estoy aquí. Te llevas un kill. Detienes ese pick-up del ojo. Y es una jugada a favor del Nights. Voy a aprovechar de pedirte este favor, Giraldo. Vas a tener que imaginarte el Heraldo. Y también te podrías imaginar una plataforma con cientos de series de anime a elegir. Y con estrenos de hasta una hora después de Japón. Esa plataforma es Crunchyroll. Y para una prueba gratuita de 30 días entra ahora a crunchyroll.com. Barra LLA. La de Crunchy sí me lo imagino. ¿La del Heraldo? No. Se lo dejaron tirado. No. Es como cuando tu amigo dice que va a pasar por ti. Ya estás en la cama ahí ya listo. Esperando nomás. Y no llega y no llega. No llega algo sucedió. Y te dejaron plantado. Muy triste la verdad. Pobre Shelly. Se queda literalmente viendo con ese ojo todo el combate. Y nadie la toma. Te digo. All Nights llega tarde a la fiesta. Y acá Crack. Búscase 1v1 en contra de Wukong. No vas a agarrar el Heraldo, bro. Que tengo ganas después de ese juego temprano. All Nights peleando con el daño de Leza. Muy superior a lo que está haciendo Snacker en este momento. Y termina cayendo la calista. Segundo objetivo neutral en la mira para ambos equipos. Es un dragón. Y All Nights no quiere ceder absolutamente nada a este juego 2. La dragona Hexe que aquí hay que tener cuidado con el caiteo. Porque acuérdate del rayo láser por ahí que te pega. Así que bueno. Hacen el espacio. Deciden no pelearlo finalmente la escuadra costarricense. Y vamos a ver qué va a hacer All Nights. Rotaciones que comienzan entonces de All Nights. Que sí les fue bien en la fase temprana. Era lo que querían. Que a Felios... ¿Qué? Perdón. Es que vi la diferencia de farm en la top 1 y me quedé como... ¿Qué? Mucha diferencia de farm. Bueno, pero... Zotbe. Zotbe siendo superior. Es que Zotbe siempre lo menciona que mecánicamente el único que siente que es un desafío es Sohwan. Siempre lo dice en las entrevistas. Al único que le gusta y se divierte en el uno contra uno y que siente que realmente es un desafío Sohwan. Y también le ha ido bien en los uno contra uno de Sohwan. Yo realmente creo que All Nights por ahí tiene que cuidar bien a Zotbe porque se lo podrían llevar. Zotbe está jugando muy bien. Es mucha ventaja de farm y ahora el contexto es distinto también. Si Jaune le dan el horn y está un poquito detrás, no pasa nada, hace el horn. Es lo que le tocó. Pero esta vez es su última selección de Akali. Él tendría que estarle ganando a la Gwen de Sohwan, pero está muy por detrás. 30 suditos no es una ventaja menor, Chun. Sohwan está muy fuerte en este juego. Va a llegar a su agrietador rápidamente. Nivel 10 antes que le propio de Jaune, nivel 11, etcétera, etcétera. Y es la Gwen. La Gwen pega mucho. No importa cuántas veces la hayan nerfeado, el daño verdadero, todo eso que le cambiaron. Sigue siendo muy potente como un carry desde la top lane. Y Sohwan se ha ganado el derecho, superando a Jaune, de tener más relevancia que su top lane de rival. Y por el otro lado, Jaune que también siempre acepta tener un tipo de selecciones que son más para ayudar al equipo. Y en este caso, no estamos acostumbrados a ver. Quizás lo hemos visto con la Gwen, que logra buenas bolas de nieve. Pensar de que realmente va a esperar a poder llegar a la retaguardia, llegar a Zafelios. Creo que esa es la única misión que tiene Jaune. Y ahora en el uno contra uno, la misión que tiene es ganarle a Sohwan, que tiene un nivel por encima. La niebla sagrada, que va a proteger a Sohwan y desiste. Entonces, Jaune en este enfrentamiento. Sí, Jaune saca la calculadora y se da cuenta de que no tiene el daño necesario para llevarse esa ejecución perfecta. Se gasta el Ignite también, eso es algo bueno para Sohwan. La próxima le toca a él ser el agresor. Jaune tendrá que empujar e irse a la base mientras Infinity parte a este dragón. El número uno, minuto 13 también. Estamos viendo dragones muy lentos, Chun. No tanto jugando por el alma, o quizás sí, pero en una partida mucho más extendida, Infinity se lleva el primero. Y el segundo de esta partida va a ser uno de los infiernos. Ya vamos descartando totalmente esa grieta elemental. Ser senador divino por ahí para Solid. También tenemos bebedor de sangre para Crash. A ver si es que los vemos por ahí conectando daño. Eventualmente queremos las batallas por equipo. Si bien son siete asesinatos, han sido casi todos por ahí en ese carril inferior. Ya no hay dragón, ya no hay heraldo y ahora tampoco ya no hay placa. Nos estamos acercando al minuto 15 y si recordamos las estadísticas, Infinity suele hacerlo muy bien en esa marca, pero ahora creo que All Night los está neutralizando bien en juego temprano. Tres placas para ellos, dos para Infinity y ventajas en todos lados. En la top lane, en la milen especialmente, mucho farm de diferencia. Hay que decirlo, Lessa y Sotheby son dos carrileros que son excelentes en esta fase de juego temprana y están marcando tanquiles ventajas. ¡Se lo salió! Acaban de desinstalar el juego Snacker y ahora Live tiene que correr porque queda muy mal posicionado en el dos en contra de tres. Un ciclón ahí por parte de Solid. Cuidado que lo quiere perseguir hasta el final. Le falta un básico. Ahí lo va a cargar el junglero. Se va a llevar el asesinato del coreano. Paula que no alcanza a conectar ni el pixel de la línea de dragado y lo van a matar. Asesinato doble para el peruano, Giralda. Doble para Infinity, pero a Live que al menos logra llevarse a Snacker, se lo lleva al reino de las sombras. Lo mata completamente solo y Paula cae como daño colateral. Ventaja numérica para Infinity. Cosa que ceden entonces en la midlane es Crash. Y Lessa haciendo un importante asedio. Primera torreta Santander. Quédate con los kills, bro. Me quedo con el objetivo. 15 minutos de partida, Giralda. 10 asesinatos, un dragón. Sí, definitivamente esto está mucho más lento que la primera partida. Se nota que este punto por ahí termina por ser más importante. Y aparte que Snacker, bueno, creo que sí, obviamente puede jugar mucho más agresivo con este Draven. Y por aquí la Kalista brilla más con el tema del desgarrar y también con la definitiva. Repetición de lo que nos perdimos. Obviamente él quiere esforzar el conflicto porque Solinic está muy cerca, pero le faltó el respeto completamente a Live. Corrió de cara en contra de una peli que tiene Crescendo y tiene Severo. ¿Qué significa esta combinación? Que va a sacar mil chakrams, pero hay un empate otra vez. Tenemos nuevamente pelea en el minuto 15, casi 16. Cody tiene que ceder. Sothe que se va a quedar con esta bonificación del Heraldo. Y en la sacrada, Jaunica intenta meterse. Se acabó. Le dijeron a Soli de esta pelea. Podía ser para los caballeros. Lo van a perseguir. Se viene la tormenta del caos. Quieren perseguir a Cody. Leza que le pone el frente a todo el infinito. Y se lleva también el Heraldo. Heraldo para una. Es un asesinato, te digo. Ahora no les va a faltar el daño. Soli está pegando. Leza también con ese victor. Jaunica en problemas. Uno contra el mundo. Cuatro para los caballeros. Y la rotación de Ackerman un poco lenta, un poco tardía. Snacker defendiendo también. Y Ones tendría que asegurar esta estructura fácilmente. Muchas ventajas, Chul. Muchas ventajas en todos lados. Siento que All Nights este partido número dos. Están jugando muy bien la fase de líneas. Todos lo están haciendo muy bien. Y Crash logró recuperarse también. También atención ahí a lo que anda hablando Baula. Es muy importante quiénes son los que están tomando las decisiones muy vocales. Ambos soportes siempre a la hora de pensar un poquito qué es lo que hay que hacer. Que en estos 17 minutos de partida, Infinity que está en un panorama un tanto más difícil que la partida pasada. Ya a un minuto y medio del segundo dragón. Creo que podrían apostar esta condición de victoria. Todavía no sabemos cuál va a ser la grieta elemental finalmente. Pero definitivamente, Infinity tiene que responder a esta agresividad de All Nights. Yo sé, yo solo sé que veo un Lesa con dos ítems, minuto y 17. Y eso siempre da miedo. Con Víctor. Con un Víctor también. Eso da mucho miedo. Cody recién completó el Hielo Eterno. Es una talilla que si no hiciste jugadas para este punto cada vez siento que es un poquito más difícil. Honestamente, logró matar a la boling rival, pero Infinity ha sacado kills, mas no ha sacado tantos objetivos. Ni una torreta todavía. Dos para All Nights. Un dragón, ok. Pero el heraldo tampoco pudieron agarrarlo. Entonces, All Nights está muy bien en este momento. 3K de ventaja. Hiper escalado. Aphelios. Buen. Víctor. Eso tendría que ser un 1-1 para mí. A menos de que pase algo espectacular. Algún error garrafal como la partida pasada. Yo siento que eso tendría que ser un 1-1. No, yo creo que definitivamente... Ay, Crash aprendió de la partida pasada, pero Cody no. A Cody lo encontraron solo. Va a ponerse de oro para aguantar lo que no está escrito porque no hay súbdito, pero eran 4. Sothe se come el daño y Sothe se queda con el asesinato. Uno más. El primero para el chileno y Infinity lo va a intercambiar por la torreta del carril. Inferior Leza no lo puede defender, pero bueno, vamos a ver si encuentran otra cosa en el mapa. Gastándole todo para matar a esa talilla. Obviamente se despresiona en otros terrenos. Infinity respondiendo bien en la calle inferior. Pero ahora la pelea por el dragón siento que es bastante complicada. Tu talilla no tiene flash. Snacker no tiene tanto daño, hay que decirlo. Dos asesinatos localistas, perdón. No es nada del otro mundo. Creo que un láser de Leza en este momento ya te desinstalo. Se va a dejar muy condicionado. Infinity lo sabe, no tienen el tempo tampoco para pelear. Y Ones estará entrando al marcador de dragones. Y vamos a ver bien todas las nubes que se hacen presentes en la grieta del invocador. Vamos a ver cómo lo utilizan. Si pueden hacer una bola de nieve, si pueden generar la jugada solo. Ya sabemos de qué aquí Solid Snake quiere buscar algo muy agresivo con el tema de la visión. En 19 minutos de partida cualquier cosa podría pasar y podrían empezar a marcar ya esta diferencia de oro. Infinity que parece que Solid busca la ventaja de negar. Mira, esto siempre lo hace Infinity. Buscan el trabajo de visión para seguir acechando en el mapa. Les da igual que vayan abajo en oro. Siempre buscan sacar ventaja por estas torretas. Algo tienes que intercambiar. All Nights sacó el dragón gratis. Tú vas a la top lane, tratas de darle mucha visión a Cody para que lore llevarse la estructura. Pero All Nights no se duerme y está defendiendo a Leza también. Los 111 súbditos sigue creciendo. Sotheby tendría que ganar este mano a mano solamente por diferencia de experiencia y diferencia de oro también con esta Gwen. Y bueno, All Nights. Tiene todo para seguir controlando, seguir teniendo primer pie en los objetivos. Sacar el control de visión, tomar las peleas que tú quieras. Muy importante porque Infinity sigue teniendo herramientas importantes. O sea, tiene la calista, la talilla, el bucón. Un pequeño desliz como ese crash del juego 1 y podrían salir cosas muy mal para los caballeros. Recién ahí veíamos las apuestas gracias a Poker. Acuérdense que ustedes también pueden hacer las suyas en TheColdan.gg y ganar maravillosos premios. Al principio mostraban que en general la gente que votó en TheColdan.gg hasta el momento iba ganando Infinity. Pero quién sabe en la partida que viene esta serie todavía le queda para rato la primera que se la lleva el infinito. Sotheby que nuevamente saben a quién molestar. Dos en contra de uno. El ciclón se acabó. Le dijeron y una teleportación que no sirve para nada, Giral. Lleva muy tarde Leza y es otra vez Infinity bulleando al top laner. Saben que de vez en cuando en el lateral se expone un poquito. Siento que esta vez no era tan fácil detectar eso. Solid Snake muy paciente, muy creativo. Se mete al arbusto y lo esperan y se acabó. Le hacen one shot a esta Wain a pesar de que tiene el velo de la Banshee y saca una baja muy importante. Una vez más chune es Solid Snake quien mantiene al equipo a flote. Cuatro kills con este Wukong. Tiene pues todo para hacer otra vez la diferencia en la jungla. Y este Solid que definitivamente le da igual. Es que me da risa porque cada vez que he tratado de ver una partida de Infinity digo no, Solid juega bien porque a las líneas le va bien. Pero no, es buenísimo. Aunque a su línea le va mal, él lo hace bien igual. Siento que esta serie ha sido más mérito propio de Solid. Él sacando ventajas, él haciendo jugadas, gankeando aquí, gankeando allá con Pantheon. No tanto que a los carriles les fue bien. Porque honestamente a los carriles no les fue bien. Ya aún estaba perdiendo. Cody no logró hacer demasiado en esa midlane. También Snacker y Ackerman se murieron un par de veces, especialmente en ese dive con la Kalista. Y Solid dice, bueno muchachos, tranquilos, me la voy a dar. Aquí llegué yo. Me encanta porque por algo Solid lleva tanto tiempo en el infinito. Es uno de los fundadores finalmente de este equipo. Y bueno, cuatro a dos el marcador con ese cercenador. También tiene el sorbechizos en caso de que Leza venga a meterle mucho daño y él poder aguantar más en las batallas. Así que sí, hay que ver qué es lo que sucede a solo, bueno, un minuto cuarenta de que salga el siguiente dragón. No sé si realmente sea una presión en alguno de estos equipos. El alma está muy lejos y solamente son dragones de las nubes. Los tomas porque están ahí. O sea, algo tienes que hacer en el mapa, ¿no? Tampoco te vas a quedar farmeando hasta el minuto cincuenta, pero no creo que sea... O sea, después puedes. Bueno, sí, pero no creo que sea lo que define el juego. Alive en problemas. Cody que viene con el mudo de la tejedora surfeando. Alive que trata de responder, tiene el Gravitum, tiene el Lanzayama, podría responder el Sote. Ahí viene llegando Muro Sagrado. Vamos a ver si es que le puede meter más agujas a Solid, que tiene un tercio de la vida. Se va a salvar, va a correr invisible. Y esta fue una jugada frustrada por parte de Infinity. Leza que venía también llegando al otro lado y se dan cuenta que mejor no. Fue una buena iniciativa. Le queman muchos recursos a Alive, el destello, la fuerza del viento también. Pero responde online, responden quemándole recursos Solid. Y ahora partiendo un Baron, el daño está ahí, Gwen, Aphelios, Víctor. Hay mucho daño, pero Infinity claramente está consciente de esto. ¡No! Y falla el gancho Baula. Va a fallar el gancho y con esto van a tener que dejar la bonificación del Baron. Eso lo sabe muy bien Infinity. Van a buscar la iniciación con Ackermann y la fisura glacial. Nuevamente otra que se les frustra. Le vuelven a hacer gastar cosas al enemigo. Y me parece que su objetivo realmente de Infinity es o el carril central o el dragón, ¿no? Están tanteando el terreno, ¿no? Si cometes un error me llevo el Baron, si no lo cometes, bueno, me hago para atrás. Si cometes un error matamos a Alive y si no, pues bueno, me hago para atrás. Ambos equipos como dando un golpe y cubriéndose, ¿no? Dando un golpe y cubriéndose. Lo que están haciendo sale el dragón ya en 15 segundos y hacemos recuento de hechizos. Solid Neck sin flash. Ackermann se gastó todo, ni siquiera tiene ignición, no tiene ulti. Es un bravo muy inútil, sinceramente, para esta pelea. Pero Alive también se gastó sus recursos defensivos. Va a Ola sin destello. Y Sotve no tiene LTV, por lo cual se va a agrupar instantáneamente. Tenemos a Aram y tenemos una pelea que claro que va a surgir. Siento yo que a All Nights, si es que no agarran mal para Alive, tendrían los recursos para ganarla. Y aquí es importante el tema de los carrilos centrales que están muy tensos. Aquí podrían buscar la pelea Infinity. Viene Cody. Ahí está, la iniciación con el muro de la tejedora. Va a quedar al frente. Ahí lo levanta. Siento perfecto lo que hace Cody. Crash recibiendo mucho daño. Y es el hurla y tiene que pelear el dragón. Línea de dragado de Baula que va directo a Narnia. 6.000 de vida del dragón. Y esto lo quiere sacar Infinity. Cody que le está poniendo todo el pecho a las balas porque está lanzando unas piedras. Pero perfecta. El equipo rojo, es decir, Infinity capitalizando su segundo dragón. Cody tomando cartas en el asunto. No son kills, pero simplemente dice Crash. Pum, media vida, gasta el ulti. Sotheby, pum, media vida. Empujones sísmicos. Y esa es una de las fortalezas que tiene Taliyah. Controlando en torno a objetivos. Un mal pasito. Un buen tiro de habilidad y ya te condiciona completamente. No, que hace de nuevo no. Ahora Infinity amagando con ese Baron. Van a gastar la definitiva de Calista. Le está siendo muy paciente. No se va a comer el bait. Pero Infinity de todas formas saca el dragón. Y todo el tiempo ahí al filo de la vanguardia como el ulti. Diciendo, saben que vamos a buscar organización acá. A ver si sale. No, no sale. Y los dos están constantemente. A ver, aquí Baula con Crash que se adelantan. En la jungla enemiga no hay visión por parte de ninguno de los dos equipos. Ahí Baula limpiando. Saben que no hay visión de Infinity. Snacker está solo. Le podrían caer bajo la torreta. Este aún y que también aparece Infinity juntándose en el carril central. A ver si pueden salvar esta torreta que está cayendo demasiado rápido. Sonde termina el trabajo sucio. Y aquí podría venir la respuesta de Infinity que busca iniciar el campo gravitatorio. Que no va a agarrar a nadie. Pero frena la iniciativa de Infinity. Ese Wukong podría haber saltado el muro y metido definitiva a 5. Pero algo de toda Solid dijo, no, esta pelea no hay que tomarla. No tenemos el daño. No estamos en posición. Pero la oportunidad la tenía, ¿no? Decidió no tomarla. All Nights comete el crimen y se sale... No lo meten a la cárcel. Se sale como free de la jugada, ¿no? Del robo. La torreta grado 2 que van a asegurar. Siguen teniendo ventaja de casi 3K. Y esta serie... Está muy pareja, Chon. Esta serie está muy pareja y siento que me declaro culpable. Bueno, van dos partidas, pero creo que a todos nos falló la lectura de este All Nights. Que viene muy bien. O quizás Infinity viene un poquito peor que lo que venía jugando. No quiero como decirlo de esa manera. Siento que es más mérito de All Nights lo que están haciendo. Tomando buenas decisiones. Cody otra vez baiteando con el muro de la tejedora y la piedra. Levantando por la reta guardia. Sorte corriendo de Solid que busca la iniciativa. No le queda nada de vida a esta torreta del carril central. Un campo gravitatorio que nuevamente no conecta con nada. Se mira mucho abrazo, poco beso en este baile llamado Grita de la invocador Giral. Y sí, estoy de acuerdo contigo de que no me esperaba tan peleada esta serie. Creo que definitivamente es mérito de All Nights. Y si llegan a ganar esta serie voy a ir directamente donde Snog y que me cuente qué pasó. No han logrado romper el carril inferior. Infinity si no sacan ventagas en la boli les cuesta bastante. Y ahora Snacker no está necesariamente fuerte con su calista. Continúa el embate y lo va a iniciar Solid. Ciclón de Solid, levantamiento. Ya no hay definiría por parte del junguero peruano. Viene la teleportación de Yauni que busca el asesinato de Crash. Posiblemente que tiene muy poca vida. Van a tener que replegarse nuevamente lo mismo. Está muy tenso. Está todo muy tenso. Vamos a terminar con buenos abdominales, Giral. Y los Piers también. Yauni en el blanco podría hacer el engage. Ahí está, lo va a intentar. Ejecución perfecta. Encima de Baula y ahí está. Va a buscar a Crash. Se va a poner difícil. Vamos a ver si puede devolverse porque nuevamente ese campo gravitatorio estuvo muy bien por parte de Lesslie. Creo que Infinity busca al varón o no. No, 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 no. ¿Qué buscan? Nadie sabe lo que está buscando, Chum. Ni en el LOL ni en la vida. Y acá se nota un poquito a Live dando cara. Uno contra tres. No hay ningún problema a Lesslie ya conectando esos lásers. El varón expectante. Me visitarán algún día. El dragón que va a salir, pero el alma falta un montón. Se entregaron a las nubes. Este juego tiene todo para durar una horita más o menos. Especialmente porque los equipos han sido tibios en iniciar. ¿A quién le conviene que dure más esta partida? Obviamente va a ser all night. Tienes Víctor, Afelios, Gwen, seis ítems. GG, Kalista y Taliyan no se comparan como carries de daño. O sea, a menos de que Cody meta 10 empujones sísmicos como lo está haciendo, o que lo está jugando muy bien, un Víctor siempre tendría que ser más consistente. Le esa se mete el río, te tira un láser, te pone la W y te gana la zona para el dragón. Eso es lo que te gana juegos. Más allá de, pues bueno, qué sé yo, una pinfight perfecta o algo así. Las interacciones consistentes de habilidades son muy útiles. Sí, en ese sentido Infinity sí está cumpliendo su plan de juego de querer buscar algo a cada rato. Independiente de que le resulte o no, lo tratan de buscar. Y bueno, finalmente eso tiene que desembocar en el dragón que está a 40 segundos. O el varón, finalmente, que está ahí vivito y coleando hace bastante. Esa torreta del carril central que no cae y all night la está defendiendo, pero abrazados. Nos rompen la torre, se pierde la serie. Muchachos, tranquilos, TP por parte de Lesa, nivel 16. Ahora sí, este Víctor está potente. Tormenta del Cabo se va a pegar muchísimo. Un láser Ackerman, le rompes media cara al pobre Brown, le rompes el escudo también. Es difícil lidiar con este Víctor. Y ahora creo que Olaix lo está identificando, estamos más fuertes. Ventaja de 3K, empujen la Melein, dos objetos y medio para Light. Cerca de ese pico de poder del Infinity. Y un crash, recibe el castillo, Cody lo está haciendo de nuevo. Tratando de mantener al equipo a flote. Ya ni intenciones de flanquear, se han detectado. Y Olaix lo va a empezar. 6.000 de vida para este dragón de los vientos. Paula, que está recibiendo el daño en la pisura glacial levantamiento. No lo van a hacer nada, el baulismo. El baulismo desaparece de esta batalla y se lo van a robar. Cuidado acá porque Crash se quedó solo. El viento se convierte actualmente. Esto puede ser lo posible, pero va a morir en las manos de la Kali. Ackerman que se queda en medio. Y Snacker que está caichando con lo que no está escrito. La cadencia marcial perfecta con el destello para adelante. Se va a llevar el asesinato triple. Podría ser el cuadro, señoras y señores. Y sí va a ser asesinato cuádruple para live. Y también un exterminio para Infinity. Cuando lo más lo necesitaban, Snacker se pone al equipo al hombro. Lanza tras lanza. Oh, my God. Click tras click. Reventó a todos. Lo reventó a todos literalmente. 7.800 de daño. Cody, 2K. Ya un 1.7 humilde. Pero la Kalista estuvo liberada. Atroz. El daño de Snacker. Se lleva al dragón también. Cereza en el pastel. Y un varón Red Bull. Será solamente un trámite para Infinity. Está pero vuelto loco. Es un salvaje lo que está haciendo Snacker. Y bueno, ahí está el desgarrar en la máxima bonificación de la grieta. Infinity que ahora tiene todo o casi todo para ganar. Porque también les falta solo un dragón para el alma. Muy bien jugado. Muy bien jugado por el tirador. Pero no te voy a mentir. Siento que Ones cometió errores. Específicamente ese soporte que ven ahí. Vaula ni siquiera metió el ulti. Lo agarran muy mal parado. Sinceramente Vaula queda 1 contra 3. Lo aturden, lo aturden, lo aturden. Lo van a matar rápidamente. Y sin ese control de masas del Nautilus. Pues es mucho espacio que no tiene. Cody, buen empujón sísmico. Leza tratando de hacer daño. Alive. 1 en contra de 4. Esa fuerza del viento fue muy cuestionable. Y Snacker en todo esto. Pues puede liar con soporte. Puede seguir conectando lanzas. Y se lleva una baja tras otra baja. Purificación. Arco escudo. Boom. Bueno, Reset. La team fight se la lleva Infinity. Y aquí me está gustando mucho la selección que le dieron a Jaune. Porque saben lo mucho que pega una Kale. Entonces mete mucho respeto cuando trata de iniciar alguna jugada. Fuerza uno que otro destello. Y con eso ya Infinity ve la entrada perfecta para que Snacker pueda hacer algo. Así que claramente la comunicación de Infinity ahí está siendo mucho mejor. Siento que Vaula quizá no alcanzó a tomar una decisión. Porque los vio venir. Tenían sentinelas. Vio venir a la escuadra de Infinity. Y aún así no alcanzó a hacer nada. Y ahora 32 minutos de partida. Es Infinity que viene con esta máxima bonificación de la grieta. Quieren llevarse no solo el segundo punto. Sino que también la segunda torreta del carril central. Que les costó mucho tiempo votar. El que persevera alcanza, Chun. Dos K y medio evento. No sé, esa es medio genérica. No sé si la diría Andrés o la he escuchado mucho antes de que naciera Andrés. Yo creo que ya estaba por ahí. Pero bueno. Es un Infinity que otra vez, de una manera, de una u otra forma, superan a All Nights en los momentos críticos. Partida número uno es lo que sucede. Partida número dos, ahora sacan ese Baron. Saco en el tercer dragón. Empuje constante. Snacker entrando en confianza. 6 a 3 con Zuka lista. Y All Nights. Juegan muy bien hasta que dejan de jugar bien. Y ahí Sol. Me está vivo hasta que deja de estar vivo. ¡No! Va a matar a Solid Snake en el uno contra uno. Y esto le va a salir caro a Infinity. Ahora son cinco en contra de cuatro. Mira la itemización que está teniendo Alive. Hay que tener cuidado con este All Nights. Ya tiene rabas, Don Flesa también. Da más miedo a ese Víctor que la talilla. De eso no hay duda alguna. Creo que All Nights si pelea una buena teamfight. Bien ejecutados. Buena definitiva de Nautilus defendiendo también. Tendrían que poder ganarla. Yo creo que Infinity superó. Especialmente Snacker mecánicamente fue muy increíble. Esa teamfight pasada. Pero sigo creyendo que no está fácil con el triple escalado. La Gwen de Sothe también. Soleándose a ese Wukong. Demostrando el daño que tiene a pesar de que... Solid tiene dos objetos completamente orientados a resistencia mágica. Fuerza de la naturaleza. Tiene un Malmortius. La Gwen dice no hay problema. Y ya Oni ahí tranquilito. Robando la jungla enemiga. Está Kali que... Bueno, muy atrás que va en los últimos golpes. Y eso se mantuvo durante toda la partida. O sea, Sothe... No farmea mucho la Kali. No, y aparte que Sothe ya habíamos mencionado como lo bien que juega mecánicamente y también con esta Gwen. Ahora, las batallas por equipo son lo que estamos esperando. Ya sabemos que a Baula no le puede pasar lo mismo. Es el Cell el que tiene que iniciar. Y creo que eso es lo que le dio en algún momento en esta partida a All Nights la ventaja. Solo que siento que en estos 34 minutos de partida si vuelves a perder una batalla por equipos así te van a romper todo a la base. Sí, pero ahora son 35 segundos para el alma de las nubes. Y Snacker está completamente full de objetos. Ángel y Guardián por si acaso. Y Cody una vez más. Muro de la tejedora para iniciar. Patinando en el muro de la tejedora y encima del jungla. Crash fue siguiendo mucho daño. Trata de hacer lo posible con la definitiva pero le van a meter con la piedra. La pelota de ping ponga el señor. Snacker, señor. Asesinato es imparable. Asesinato triple nuevamente para Snacker. Ya paren al argentino. Ya paren al argentino que aquí no se va a bajar. Mira cómo se mueve con esta cadencia marcial. Ay, ay, ay. Por el otro lado Sotten, el uno contra uno de Yauni. El chileno con el costarricense. Que se han visto la cara durante toda la partida y ahora no se la van a ver más. Porque Infinity quiere terminar la partida acá. Infinity que busca su segundo punto giral en esta serie al mejor de cinco. Junto con una teleportación para que se vea más bonito. Y vuela.